existe, pero no vive. Esta velita está diciendo, si me quema, vivo, si no, querré. Ojalá que nuestras vidas nunca sean velas sin arder. Ahora, cada uno apagará la llama de su velita, todos, pero nunca la de su espíritu. ¡Vamos a la mano! Recordemos esto, guarde cada miembro su velita en su corazón, como recuerdo de su organización en esta sociedad. Amigos, por la autoridad que me concede el capítulo del morro, yo les declaro miembros de este capítulo. ¡Felicidades! Ahora, vamos a tomar una foto de grupo, por favor, por favor, por favor, de ir a la grabación y tomar la foto de aquí.